Bueno, ahora nos trasladamos a una sala catalana, Ponaeri, concretamente, y el año, bueno, año 1994, ojo, ojo, que ahí hay 95 y 96, una época que la verdad es que marcó una etapa en la sala, porque había un residente, bueno, dos residentes muy buenos. Bueno, entonces, ahora va a hacer el señor Blestey un tributo a esta sala, así que en un pueblo italiano, cuando quieras. 1 de septiembre de 1939. Hitler anuncia la ruptura de las hostilidades con Polonia. La guerra mundial ha comenzado. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Welcome to the second dimension. 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 Welcome to the third dimension. lease on the third dimension. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Remember we played together Gracias por ver el video Remember we played together Gracias por ver el video 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 One nation on the one room There's a feeling I just can't explain One nation on the one room There's a feeling... One nation on the one room 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 ¡Gracias! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Joder! ¡Blesset! Un aplauso para la Blesset, por favor. Sí, señor. 37 años y demostrando aquí que sabe pinchar y lo disfruta como el que más. ¡Es un chaval! ¡Es un chaval! ¿Cuántos años? El señor Blesset, 37. Yo, 27. Bueno, vamos a pasar a la siguiente sesión en un... Bueno, espera, que viene el señor Nitric. A ver, Nitric. No, no, yo era para presentar al siguiente. No sé quién es, pero me da igual. Esto ya empieza a coger el ritmo, ¿eh?